Y hola 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 muy buen día tarde noche muchachos muchachas como están espero que muy muy bien en esta ocasión vengo trayéndoles un capítulo muy diferente a lo que hemos venido viendo como son los eventos diarios o claro uno de los niveles de los mundos diferentes de plantas contra zombies 2 en esta ocasión vengo trayéndoles lo que es la nueva planta de la actualización del 26 de julio que se llama kiwi bestia y esta planta pues si me agradó si fue de mi gusto porque tiene como que la pequeña combinación de la nuez porque es resistente y entre más resistente entre más se la coman los zombies se hace más grande y entre más grande yo creo que una planta que entre más grande se hace es más hace más daño y pues es lo que tienen como en esta plantita y pues si fue de mi agrado así es que la probaremos en este mundo que es es cuevas congeladas en el nivel 17 a ver espero y no ser objetivo porque este mundo tiene muchos niveles de objetivo ok muchachitos tomamos lo que es el nivel 20 de cuevas congeladas y pues le sacaremos el máximo potencial a esta planta para ver que tan buena es y si es de su agrado ya veremos girasol papapum y no es primitiva junto con Atlantalía el lanzachiles para aquellas el lanzachiles para que lanza como equiperas y congel hacernos trasplantas con la otra más y con la otra más quedará con la otra más yo creo que también llevaremos guarda tilga y también llevaremos lo que es obviamente el kiwi bestia Y si Con esas tenemos Obviamente estas de ley Así es que vamos a plantar Rápidamente Este nivel Tomó un pequeño nivel donde aparezcan varios zombies Y está un poco más complicado Para lo mismo que saque su máximo potencial Esta planta Espero no cometer ningún fail Vamos a poner los Giraciones que más podamos En esa primera Columna El problema es que ya aparecen Zombies difíciles En eso me refería Empiezan a congelar Y pues yo creo que empezaremos Desde aquí a congelar Pondremos otra giración Esto era Papapum primitiva por ahí Quiero un lanza de chiles O que lo pondremos ahí Ya cuando se haga grande Pondremos adelante Lo que es Pondremos otro kiwi aquí Pondremos adelante una nuez Para que ya no sufra daños Porque ya después de Su Ahora si por así Por así decirlo Su tercera fase Se hace más grande Y ya No forman que crezca Y por ende Tendremos que Moverlos ahí Otro kiwi aquí Caerá bien Aquí no hay problema Mucho problema Que se lo coman Estoy viendo donde más pondremos Yo creo que estará bien Ah También me faltó Traer la papa A ver si me estoy acordando Oh 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 Pondremos otra Papapum por ahí Y pues espero que Venga aquí Una pequeña horda Grande Para Pondremos otro kiwi Por aquí Para que vean Que tan guapo Está esta Muy gruesita planta Ah no Quitaremos esta No es La pondremos Esta acá adelante Y Chequense Muchachitos No inventen Ese Podrés Tan Hermoso Pero Si yo tuviera que Recomendar esta planta Para La historia De plantas Contra Zombies Y es buena Para los eventos A lo mejor Y el evento Que graba Al rato Para el evento Que graba Al rato A lo mejor Y La utilizaremos Como prueba Para aquellos Que no la han Adquirido Y Esta planta Sinceramente No la veo Muy Buena Para Zona De infinito Porque Es una Arma A combate Cercano Y este Yo la dejaría Más a niveles Difíciles Como lo es Tiempos Modernos Y Playa De la Granola No tanto Playa De la Granola Pero Si lo dejaría A tiempos Modernos Para Pasarse Rápido La historia Pero como Dijeron Es un principio Yo no mostraré La Historia De Plantas Contra Zombies 2 Con Plantas De Compras Será Con Todo Lo que No es Del Juego Gratuitamente Muy Bien Muchachos Nivel Completado Lo Pasamos Casi Perfecto Y Descubrimos Que El El Potencial Que Puede Tener La Kiwi Bestia Esa Para Mi Esa Pequeña Combinación De Nuez Con Tipo De Ondas No Recuerdo El Nombre De Esta Planta Que Está De Casete De León Pero Es Muy Buena Y Muy Recomendable Para Descargar Si Te Quieres Jugar La Historia Y Pasarla Rápido Ok Muchachotes Esto Fue Toro Por Mi Espero Les Ha Agradado Y Si Fue Así Darle Un Super Me Gusta Y Darle Un Un Gran Honor Esta Pequeña Kiwi Bestia Que Resultó Ser Una Gran Actualización Para El Juego No Olviden Suscribirse Para Ver Los Eventos Diarios Los Traeré Siempre A Primera Ahora Al Igual Que Los Niveles De Plantas Contra Zombies 2 Y Sin Más Que Decir Yo Me Despido Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós